¡Oh, Bob! ¡Qué mucho horrible para mí! Todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti, desolación, vacío, mi vida entera te la di. Y este cariño vivo, bichonerito que buscó ni mi calor, junto a tu corazón. Oh, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desvelo solamente estás tú, como una burla a mi dolor. Oh, como ayer, vuelvo a quedar tan solo, fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer te fuiste. Oh, como ayer, envuelto en sombras otra vez te doler, y entre las sombras una sombra seré, para acordarme más de ti. Hoy, como ayer, hoy, como ayer, te quiero, me arrastraré por mil sendueros, y seguirás viviendo en mí. 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 Gracias.